No, tú que decías, pues ya. No, tenías más, es que yo me acuerdo. Es que este sillón me lo ponemos para acá. ¿Dónde? A ver, este lo ponemos acá. No, ¿qué fue? ¿Puedes decirlo de lado? Ese sillón lo pusiste, lo jalamos así. Sí, pesquiñados. A ver, Charro, agarra más el café de Martín. Sí, me ha interesado. Ah, este se lo dejara todo bien. Ahorita si quieren, ¿dónde le eche? No, no, a ver. Aguas con la lópez. No veo ni madre. Aguas con leche. El plato, Charro, se le prende algo. Otra vez. Ya. Ay, espérense, espérense, que procurito o no. El cargar el sillón. A ver, ¿quién está? Buenas noches, papón. Mireia, ahora sí creo que vamos a empezar. Vamos, pues ya no. Y la que asciende así ya. Sí, más, 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 más. Más. ¿Qué no está allá? No, pues más, no, no. Espérense, a ver. ¿Qué es una vaca? Sí, yo me asiento allá con la mochis. A ver, díganse, ahí está, ahí todo, todo bien. Sí, ya salen todos bien. Sí, ya salen todos bien. Sí, ya salen todos bien. ¿Eh? ¿Por qué? Ya salen todos bien. ¿Por qué? Por el cargar, es que así se ve la puro voz. Parece una torcacita. Una paloma. ¿Cómo? ¿Paloma? ¿De dónde? Paloma. De pecho nada más. Y ploma. Ok. Ay, doña Nacha, hola, doña Nacha. Entonces, ahí está. La música casi asterisco. El santo y fruto del mundo dice. ¿Y él si un tiro puede? No, no, vamos a platicar de luchas. Cuando lleguen los títulos y cuando lleguen los títulos. No, acá no quieren. No, acá no quieren. Para leer los comentarios. A la escurrón. Regis, con permiso. Ay. Aquí estamos. Gracias. Con la casa. Ay, por culito. Pero va a ser de la panza. ¿Qué dijo Julia? ¿Dónde hacerle lo que dijo? Ya que no estoy seguro. Qué bienvenidos somos. No hay un cojín. Le dijo que quiere ir al cojín. Que quiere ir al cojín. Arriba, jate para acá, pinche charro. Y nada, ni te ves. El santo y el cabello. ¿Y tú quieres hacer monar? Yo. No. La casi, ah, no. La casi es tenis. ¿Qué opina del reto que le hizo la casi ano para esta noche? ¿Qué opina? No, no, no. Máscara contra cabellera. No, no, no. ¿Qué opina? El reto me va a dar mi cinturón. ¿Qué sabes? Se le va a dar mi cinturón. Se le va a dar mi cinturón. Que si no tiene un cinturón que le preste porque se le caen los calzones. ¿Lo traigo? Próculo. Echa la ventana de la de Próculo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo a tu traductor? Que no le haga manita al de Pueblo. Ah, y la estaba buscando en YouTube a Próculo para... Y no más, ¿no? Pues sí, pero es que ya era bien tarde. No, no me he dicho antes de... Tuvo una semana y ya le dijimos desde una semana. Imagínate, era mucho trabajo. Todavía en la semana en la semana traía una crayera que le daba más así como al Próculo. Y dije, es que lo anda vestidito como charrón. No, voy a poner una de que va igual así de aquí. Como marinero, pero es guayabera. Pero están bien calurosas. Un ratito nada más era charrón. No, su doble, ya. Arriba en América, don Bernal. Y a los Pumas, mamá. Y a los Pumas. Estamos vivos. Ahora, ¿por qué dices que arriba de la América? Dice, Cintia. Ay, yo pensé que tú, hija. Es Cintia la que te he dicho, cariña. Dice, arriba de la América, don Bernal. Don Bernal. Don Bernal. Yo soy bendiga, mía. Yo soy bendiga. Fue el domingo de resurrección. Y ahorita estamos... Domingo de resurrección. Y es lunes, don Charro. No, para ayer fue domingo. ¿Qué dice Lili Sánchez, ¿no está? A Próculito y a Casiano les va a adelgazar la cara de tanto que les va a sudar. Don Charro, hace rato sudo, acuerda. Al Charro sí sudo un buen. No, pero... Es que se da todo el día, a ver si ha vuelto. Es como de plástico, ¿no? ¿Y esa de qué? Esta sí es original. ¡Ah! ¡Ah! Por el rey de la placita. Por el rey de la placita. Es como de plástico, ¿no? No, no, es de licrán. Ay, esta es licrán. Pero sin duda, tú das un chingo. ¡Esa es miel! ¡Esa es miel! Esa yo tuve que mandar un venado para... Yo no me digo que a Próculito le parece la cabeza como de balón de fútbol americano. ¿A qué? ¿Eh? Está todo guapudo. Todo va de hecho. Amarráselo. Es que me cae a los ojos. No, pero es que yo creo que se lo dejas ir para quitársela de ratitos. Aquí se ahoga. Ese cuerpezote y esa mascarita. ¡Santo! ¡Santo! ¡El carro santo! ¿Ahora es una peludas? ¡Es muy emocionante! ¡Ya cayeron de charro! ¡Chungan un punto! ¿Ya despertaste los vecinos? Sí, a los chingues. ¡Me van a cober los vecinos! ¡Ya le robaron el estéreo! ¡Ya le robaron el estéreo también! ¡Pinche Iván! ¿Quién es la ocasión y quién es el charro con las máscaras que van igual de robustas? ¡Ja, ja, ja! Yo soy el charro. A ver, Adi, venden. ¿Quién es el charro? Adi, miren quién es cada quién. ¿Quién es el charro? ¡Adivinen quién es cada quién! ¡Pero loco! ¡A mí te hace una plática teresa! Habla casero, no sale. Habla como batón y cosas de ese rey. ¡Ah! Y yo, ¡ay, qué está bonita! ¡Ay, qué está bonita! ¡Para de chacarrón! ¡Chacarrón, chacarrón! ¡Munchis! ¿Qué te llevó de cenar Magda? ¡Ay, qué bobo! ¡La mitad de un cabrito! ¡La mitad de un cabrito! ¡No me trajo palomitas, pero se las comió Procuro! ¡Que estaban quemadas! ¡Que trajo palomitas quemadas! ¡Y Procuro se las echó! ¡Dijo que las estaban quemadas! ¡Que las estaban probando de una corona! ¡Hasta que saliera lo quemado! ¡Con leche! ¡Con leche! ¡Con leche! ¡Con leche! ¡Con ocho pies! ¡Buenas noches, hermanos! Saludos desde Coahuila, Mayla, Lidiet, Peña Garza, Grecia y La Gola, Magda, ya llegué. ¡Saludos a todos! ¡Maestra, gracias! ¡Saludotes! ¡Maestra Grecia! ¿Qué tal, maestra? ¿Quién te dio la rosca? ¡Van de Celaya! ¿Cómo se llama? ¿Quién te dio la rosca a ti, Yolians? ¡Mujer! ¡Ay, ay, quédense! Y a mí, pues, una seguidora. ¡Saludotes a mi amiga desde Celaya, Guanajuato! ¡Hasta! ¡Canten a remáncara y a reempujar a Don Bernardo! ¡Ay, no te vas a quedar abajo de la calva, te vamos, te vamos! ¡Hazle segundo! ¡Préis, quédale la máscara y se va a quedar callado! ¡Porra, cabrón! ¡Porra, cabrón! ¡Porra, cabrón! ¡Él no quiere perder la máscara! ¡Porra, cabrón, cabrón, cabrón! ¡De dos o tres, cabrón, cabrón, cabrón! ¡Sin límite de tiempo! ¡No manches! Ya ves que dice que a ver cuándo viene la Belén, que porque les gustaría verlas juntas, para ver qué desmadre hacer. Y dice que así serías, este... ¡Ay, cómo se, cómo te eligieron el día de la hora! ¡Memochoa! ¡Memochoa! ¡Y que Cuauhtemoc Blanco! ¡Ya rompí el banco! ¡Los seguidores! ¡Ya rompí el banco, güey! ¡No, mames que hacían no... O sea, es que la rosca que me chingué. ¡No te echa la culpa! ¡Mira, la canciana ya trae sus mallas! ¡Eh, pero...! ¡Ahí, mira! ¡Vaya! ¿Qué venía traigo para el... para la pelea? ¡Parece la china! ¡Parece el nacho libre! ¡Parece la china! ¡Parece la china! ¡Y es que trae puras esponjas! ¡Parece la china! ¡No, esta sí es natural! ¡Sí, es carne! ¡Las robustas del... ¡Ahora! ¡No me gasté agua! ¡Vaya, nacimos sus apuestas! ¡Va haciendo tu apuesta! ¿Quién es la regina? ¡No le obligan a... ¡Ya está! ¡Va a llegar también! ¡No me gusta la pierna! ¡La pierna! ¡Ay! A ver, te tengo... Tengo más máscaras yo. Te voy a traer todas. Hay que hacer una noche de... Máscaras. Noches de copas. Creo que era... Que era Memocho a contra. Cortemos blanco. ¡José, Nacho! Son tremendos que de los cabrones. Camiones. Belén, quítate la máscara, es casi ya no. Es casi ya no. ¡Ay, no! A ver, un relato de... ¿Qué tipo de llave le vas a hacer a...? A... Aprocuro. Aclara por eso. ¿Qué tipo de llave le vas a hacer? ¿Qué tipo de llave le vas a hacer ahorita? O te llamo la catapulta, la quebradora y todo... ¿Y por qué las así? Bueno, no ves. ¡Están hablando espiritual! ¡Oye, ya voy! ¡Eres de Cholo! ¡Eres de Cholo! Así, amor. Es que si está hablando, me hace así, así como para arriba. No veo, no me queda bien. ¿Y antes dónde tiene los ojos? En la boca. ¡Ah! ¡Ah! A ver, ¿dónde los tienes? Nos vamos a... ¡Ay, licha! 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 Vamos a revelar nuestra identidad. Ya, ojalá. Me la quité porque está haciendo mucho calor, pero ahorita me la doy a comer. ¡Ay, ¿a poco ese no te genera calor? No, no, está, está. Está delgadito, ¿no? Este... Es una... Pero si déjate la media hora igual y bajamos de la cara, ¿ojalá me la presta? Pues déjamela pongo la panza, güey. Pero la cara, hermana, ¿qué es lo que más sale en la cámara? Ya está preparado. Cuando pides la máscara... Pero pides la cámara en la máscara, pero ya perdió la ropa. No, pero para que no te vea la cara. Espérate. Si acabo de salir de bañar. Oye, si ya vio de la mujer. Como cuando se bufó, era tu la máscara y ya... ¿Se ha divertido? Don Charro, pero mañana lo veo más delgado de la cara. ¡Licha! Luego mañana dices, ¿qué te pasó? Te veo muy delgado Para que se la ponga a diario Te va a dar un aire, hijo Me va a quedar como estima ¿Quién es este? No tienes aire acondicionado ¿Y quién se la regaló? ¿Cuál? No la compró Daniel Robles, hola Casiano y papi Yulia Dice hola Casiano y papi Yulia Es lo mejor de lo mejor Los demás que... Qué bueno que tienen salud Magna, quítate la máscara Te desmascaro una colilla Dice Lili Sánchez Voy 100 pesos al gordito Ay Lili Sánchez Es pura gordura reseca Ahora sí, parece luchador Ahora sí, ya Doctor Wagner Orario de Jalisco Y un panzonzote Ay no, si me vas quedas Casiano ¿Tú quién eres Alicia? Sí, Hernán es pura reza Casiano cuenta una historia de su flor ¿Tú quién eres Alicia? ¿Tú quién eres Alicia? ¿Tú tú no pasaron? ¿A qué no? Nunca nos pasaron Pasaron No, de terror A mí sí ¿Quieres algo tenebroso? No, la neta No, nunca nos ha pasado nada Y a ti O sea, estoy haciendo memoria si alguna vez me contaste perro No Te la hemos de contratar Quien cuento historias de perro Yo me sé No, no me sé Bueno No te dije ayer ¿Qué me pasó con mi papá? ¿Cuánto ya no recibí mami? Sí, en su casa era Sí, pero yo siento Bueno Cuando veas como una persona Me dijeron eso A lo mejor tu papá te quiere ver bien Pero pues ando bien Bien, pero No, no, no Por ese lado Por ese lado No, pero también sí es cierto Que yo sí creo también que pase eso De que a lo mejor no vea a nadie Pero sientes que alguien Alguien está A mí una pura vez me pasó Hace mucho tiempo Estaba en el baño Y Y claro Si sientes que alguien te observa Sí, pero machín es bien fuerte Una vista muy, muy Y luego estaba en el baño Y luego yo estaba hablando por teléfono Allá con Mr. 2, 3 trucos Y estábamos platicando No, ya llegué a la casa Llegué bien Ya vete a dormir Ah, tú también Y yo No, es que no Las cosas no están bien Y te lo creo Que alguien estaba ahí Me estaba esperando Me estaba observando así Pero es algo bien feo Porque me salí A mi cuarto Y me siguió mi cuarto Y se quedó en la puerta Y yo estaba adentro Ya cobijada Pero yo sentía así Que alguien me estaba observando Pero es una energía Bien extraña Sí, sí, sí Sí, sí Le creo a Don Charro Porque es bien feo Aunque no veas Sientes una presencia Y aunque yo vea Don Charro Me duele miedo Y en español, cabrón No, pero sí No, pero sí Es bien feo Y hasta 70 Y me quedé así Ni mal Me quedé así Pero el que va a fallecer No pasa Pero mi pregunta es algo ¿Sus hermanos o alguien Le ha contado que le ha pasado algo ahí? No, en el cuarto No, yo me quedaba antes Pero aquí Es que Fueron a buscarme Y ahí está acostado Por él Y mi cuñada Sí, yo estaba acostado ahí Así Tiene los pies colgando Y yo no estaba en el cuarto Pero ¿sabe quién estaría? Ah, no se da cuenta Cuando estás en el cuarto Pero nunca no se han asustado Ah, no Ni tus hermanas Te han contado Ay, mi papá No, pero Bueno, mi papá sí Pero ya no O yo no lo quiero descubrir No, ya A mí ya no Pero A Mati le hicieron Hacia atrás Y me dice Mati No le haces Dije No manches Ya está acá Mati Y yo dije No Y pues también No me metes en ese cuarto Me da miedo Saludos a todos Mándeme saludos Don Charro ¿De qué color trae hoy el calzón? Uh, no traigo Lo perdí en la pelea de alguien Ángel Cordoba Lo perdí en el calzón Ahora lo que no quiere perder Es la máscara Por eso no le diga nada No quiero revelar mi identidad Es que el máscara está bien cruel Está más cura Porque no le queda Y se la mete a huevo Por eso le preguntaba Que dónde le quedaban los ojos Por eso piensas que quedan Por eso piensas que quedan Por eso piensas que quedan Y le llegó la preocupación ¿Dónde le quedan los ojos? 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 Con la boca Con la boca No, 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 no Y no, no, no Con los niños tampoco Se pasaron a Charro sin máscara No se le entienden Con máscara menos Pero mira, ¿no saben quién soy? Eh No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Eh Esa que se le entonjo ¿Quieres mi máscara? Buenas noches, tío Van a saber qué eres con los tenis, güey ¿Qué opinas? Los tenis ¿El seis para arriba o qué? ¿Tú qué número calzas? Del nueve ¿Y tú? Del treinta 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 y uno y medio ¡Ay, ¿neta? No Ocho y medio ¿Túyo? Ocho y medio, Esván Treinta y uno nomás, Che ¿Y usted, Julio? Ocho y medio Por si me quieren De verdad, los tenis Ya me quemaron ¿Por qué? ¡Tú! ¿Ya te quemamos por la patata? Por la patata que tengo ¿Y el cinco? Cuatro Son dos míos Cuando no tengo Me pongo dos de ella en uno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me hecha algo! ¡Cuarto es por mitad! Regina también va a ser Regina para todos ¿Pas? ¿Ya es el tres? Regina, tres y medio Sí ¿Y cuándo? ¿A qué edad va a estar ¿Va a ser como del cinco? ¿Como a los dieciocho, no? Sí, dieciocho, diecinueve, no ¿A qué edad termina de desarrollarse el ser humano? La mujer La mujer La mujer La que se vuelve Creo que al hombre A los veintiuno Como la mujer Les va a ganar Estudiando Es que Ella contestó por mí ¿Qué? Contestó por mí Ella ¿Qué dijo? ¿Qué le pasó la cordial? Ahorita Esa que va a traducir Lo que me dice ¿Por qué no está el severo? El severo es el que le Máscara con la máscara Y el que pierda Que se tome Un veinticuatro de modelo En diez minutos No, no, no No, no se lo chingan A que no No, no No me gusta No, no No, ni en horas A que no No No, 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 no Yo no puedo que haga un cartón yo solo Pero en todo el día que estemos cotoneando así Pero para competir así en tiempo no No, pero aquí en tiempo no No, no Es que a la quinta Ten panzona No, no No, bueno Ten panzona Se eslama O sea, lleva como Cuántos años Veinticuatro No, ya le metió reverso también Requis Que saludes a Ángel Córdoba Aquí Aquí los chingos Aquí los chingos Dicen que el Sammy ¿Por qué trae máscara? Están llegando y saltando anuncios Y reportando y dando Dicen Ay no, Eduardo Vega No te vamos a contestar ya Amor Aguilea Magda Qué rápido creció la niña De Belén Ah no, es licha Con su peinado de la huelita y el dulce Muy bien Amor Aguilea Amor ¿Cómo sigue Severo de la picada de Aguapincha picada? No se inventó esa picada Yo sí me la creo No, sí la picó Le va a picar Usted lo defiende porque es su sobrino No, yo lo llevé Lo llevé en urgencia ¿Qué tipo de araña? Una araña patona yo creo Y le va a dar un cachetado Le echa a tu marido Porque le tapa No, yo lo llevé en urgencia Me habló a las cuatro de la mañana Que se lo pude ir por él Ya le he dicho Dile algo No le paraste las patas Si no vas a hacer el paño No, si no vas a querer llevar No mames Sí, Cassiano Dile algo Pero por qué crees que no pones a grabar Ni Gladys ni él ¿Por qué? Porque una palomita Me habló por teléfono Y me dijo Se dejamos con bien a Gladys Y a Y a Severo en su casa Y yo sí Como cinco o seis de la mañana Se lo unco con las patadas A mí no me he dicho No, no Qué bueno Qué bueno Y el cerebro ya está diciendo Ay, que le pico una dañelicha Pobrecito Que se vaya a dormir Se siente mal Che, cero Por eso dicen que Que una por eso Una araña bien ponzoñosa No le picaría una Y para una licha Y para una licha Y el coquen con sus moñitos Ángel Córdoba Saludote Ángelito Besitos Yo quiero un tío como don Charro ¿Cómo? ¿Cómo? No, pero el tuyete El Charro tiene una suerte Para que su sobrino Lo aquieran todo ¿A quién? ¿Sabes que tus sobrinos Lo que se lo mueren? Ya no te la dicen También es una mamada No quieres que lo quieran O sea, más bien El grano se la da A ella y toda Pero sí Hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de su ¿Y el maleticia? ¿Dónde es ese set madrina? Uno que acabamos de contratar Uno que acaba de contratar Elena Saucedo Mándeme saludos don Charro Saludos ¿Cómo se va? Exigimos Elena Saucedo ¿Qué dijo? Exigimos subtítulos para don Charro Ya me frustré Tratando de entender Oye, en español ahorita ya ¿Ahorita por español Bernie? No, los subtítulos Alicia Lo que puede ser Palabras Amor Apóyame Si se has fijado Que cuando no le pones audio Te aparece en subtítulos Imagínate lo que le voy a poner Cuando lo escuche Oye, de veras Silencio Para que lo ven en repetición A ver cómo les aparece El subtítulo Ajá No, en la de Don Charro No, en la de Don Charro No, en la de su papá No, que Don Charro no baja al baño Porque le da miedo Que el mejor lenguaje se enseñas No tienes un lápiz No tienes un lápiz Pádemelo aquí Si aprenden a hablarlo Los niños Lena, Saltero Casiano Yo te sigo en TikTok Muy bien por ti Síganme en TikTok ¿Estoy cómo? ¿Estoy? Estoy ¿Cómo? Como Casiano y Labroches Estamos ¿Cómo? Casiano y Labroches Es que aquí mi mujer En Labroches Ah, ya Casiano y Labroches ¿Qué? Así nomás Así nomás Estamos Así Labroches Y en Facebook Como Balamonchis Balamonchis Y Claude Rodríguez De Monchis Ah, no sé Va a haber mucho Gilmichel En eso andamos Casiano Yo te sigo en TikTok Lena Saucedo Julia No te despediste La otra noche Andy Pandy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De Andy Pandy ¿De cuál? ¿De todas? ¿De cuál? ¿Cómo que no se despidió, Julio? Es que la otra vez Me acordó Ahora no sé de quién Se me figura Que lo dice bien atacada Así que No podrá hablar Pero ¿Qué tal parchar? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? No, 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 no ¿Qué te sabe? Ah, es conmigo ¿Qué te sabe? O sea, es conmigo ¿Qué puedo? Ya callen a Julián Que si eres muy bueno Para marchar, Charro Ah, la bicicleta No, era Dos minutos Don Charro está bien bueno Pero para el caso De las carnitas Soy abogado Yo estoy listo para el caso ¿Por qué abogado? Para mí no voy a hablar ¿Por qué? Es muy inteligente Aunque no ¿Quién vales? ¿Estudí en la UNAM? ¿En la UNAM? ¿Pasión infinita? ¿No? 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 Estudí en la UNAM Saludos a todos Ir a ver taquitos Hoy Gilmichel A ver taquitos ¿Dónde? ¿Fair? No, no, no ¿Cuánto el país? Casiano, cuando vuelvas a encargar Me encargas a mí Un kilo de choriflas ¿De qué? De choriflas ¿Dónde lo comprabas? ¿Qué crees? Que ya nos pusimos a dieta Y ya no vamos a comer El carne por dos meses Vamos Pero Pero, aunque no compres Me encargas a mí Un kilo Te lo traen ¿Por un chorizo? Sí Pero del que Es del que usamos Sin tripa Sin tripa No, el de aquí Ah, no, del de aquí Sí, mi chica ¿Para qué la se lo trae? A seco y a Hernán En plan Fitness también Vamos a correr Yo te mando en plan Yo te mando en plan Yo te mando en plan Pero de semana Fitness de semana En plan Fin de semana Eh, ya es que chale Si les gustó No puedes en la tarde La canción Dichas, saludos Desde Guadalajara Ya tengo una parte Y no la he preparado Ya, Aleva te tocó Entonces, ¿a quién se la viste? A la Lex Saludos a todos De Guadalajara A la Lex Y se la casa Yo andaba comiendo cabrito Ahora, ¿dónde se va a ir Por un viaje? No sé Creo que les llevaron Máscaras a los de la anex Ahora, doña Nacha Aquí la cierran Ese asilo Aquí no es ninguna asilo Todos somos jóvenes Don Charro está bien bueno Para unas terapias Del habla ¿Será? Consígueme una clima La verdad Hace ratito Hace ratito estaba viendo Que me dijo alguien Con qué me humilló Magda ¿Te acuerdas Que me ibas a humillar? No, no me humilló ¿Qué me va a humillar Con la comida? No me trajo nada Otra vez Nada Vino nada más de Y hasta se trajo Media rosca No, porque te la quité Porque si no No me da nada No te quería dar Julian dijo Es todo para mí Dije no Ya me pusieron a dieta A ver Ahí van Gracias de Billing Repite Repite Apple 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 Ay 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 Ah Hago las colas ¿Sí? Ya no Ya no Ya es tarde Para que ande La chilidrina despierta Ya la vamos a mandar a dormir Hugo Hernández Julia no te muevas Ya casi se me salen Ahora hijo Seguro Y ahora Jiménez ¿Quién nos obliga A enmascararse? Yo ¿Por qué? Yo Se miran bien sexy Ay ¿Qué panera era? ¿Cómo se meten en un round Ustedes dos? ¿Cómo es? En serio ¿Qué hacer? De verdad ¿Qué hacer es un round? ¿Nunca llegaste a pedir dinero Por mover la panza? Acapulco Acapulco La pásenla Acapulco ¿Cómo ves que más bien? ¿Cómo ves que en Acapulco movía la panza por un peso? No Y los labios Les digo un pescado Con un peso Mis coronacaciones También son los de la rama Así le hacen los chenillos Tiene pues bendito Acapulco Es casi similar Es casi lo mismo Pero más caro ¡Ay! ¡El nuevo nuevo era! ¡El enero! ¡El enero! Comprar máscara nueva Yo Original 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 Y esa ronda es simpético Es original Dice Mari Flores Saluden a los del grupo de WhatsApp Sociales Admiradoras de Cassiano Y Don Charro Mari Flores ¡Saludos! ¡Saludos! Ma 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 ¿Qué ma? Silvia Hernández Un concurso de Quinti de la Panza más grande Si nos vamos ¡Yiii! Y el Roque Charro Y así nos damos Somos un pinche quien vive ¿Quién vive? No, yo digo Que si andamos cambiando De lucha libre Al sumo No Ay, no, Darío Que deos modos Si le la diela Te hubiera dejado ¿Qué harías? Cassiano Aparte de que De que se casó Y te dejó de hablar Ahora te quiero humillar Con la comida Pero no fuera grande Si se ve lo que Les da todo A manos llenas No te dejes Cassiano Yo estoy contigo Daniel Daniel Hasta la muerte Daniel Así es Mira Daniel Decora Decora Mira 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 Yo estoy dando Un pinche imparto De tanto pegarte No, te estaba diciendo Que le dias Un masaje Le está doliendo el corazón La vez que no sea Tan atacada Si no te traje comida Porque estás a dieta No, la dieta la empecé Hace cinco minutos Porque no me ha dado nada Yo no la había empezado Pero agradecelo Agradecelo Desde el tiempo Que tengo Conociendo a Cassiano Siempre está a dieta Como No, la terminas Se la empiezas Como tres días ¿Te acuerdas Un día que yo Y fue a la dama Comí Un trato De roco Y el durado Se la acabaron Desde que tenía dieta Y se chingaron Toda mi comida ¿No se chingaron Toda la verdura? Mamá, también me diste Una col ¿Una col? ¿Y la verdura qué? Ay, cule Un trozo de broco Dice, don Charro Así con máscara Ya nos damos vuelo Así no me siento Culpable, Lesslie Ay, no, si Tía Hernández Como siempre, hermana Nomás te da ¿Te quiere que le hagas El torniquete, compadre? ¿Eres que? Le voy a decir La urracarrana En todo lo alto Con el calor Se lo tomó A mi energizante ¿Este dónde lo compraste? Que este no me acuerdo No, el café Lo que está comiendo Porque no te trajo nada Lo cargué Ya me lo cobró ¿No viste? Balconeada segura Este cuesta 35 Con azúcar 37 No, espérate Dos pesos de azúcar Y sale y dice Ten, cóbrate Con uno de mil Y dije No tengo cambio Aris, ve Que no, chiquillos Saludantes Pues yo creo Que ni 50 centavos Le daban Por mover la panza Por un charro Oye, chico Te muevo la panza, chico Mueve la panza Por un peso Por un peso Por un peso Me imagino, don Charro Te muevo la panza, chico Sí, muémela Don Charro no la movía Ellos se la hacían así Ay, no Te ves una cara triste Una cara triste A ver, otra vez ¿Cómo era? No, no, no Esa es la plana ¿Por qué charro? A ver, la bruchita La sonrita La absurda Me ahogo Voy a probar a echar ¿En serio te puedes agachar? Sí ¿No te puedes agachar? Sí A ver, hazlo A ver, haga 5 lagartijas 5 lagartijas Se pegó por la panza 5 lagartijas, don Charro A ver si puedo Voy a creer El baile del viejito De los viejitos El toquito Ay, yo, yo El toquito Esa tamalea No, en serio Esa es una Si me llama Esa es la tamalea ¿Quién sería el borracho? Don Charro Don Charro La chichona La melena Daniel Robles Trae pleito contigo A ver, ¿qué traes, hijo? ¿Qué traes, hijo? Team Casiano Team Casiano Hay que cancelar a la masa En redes sociales Ay, no, mi hijo Es conmigo, no Ya le vamos a usar La competencia Voy a hablar con este luchador Vamos a dejar la competencia Aquí la matiz Hay que salir Hay que salir De Judas ¿De quién? No, de Dimas ¿De quién? ¿De más de León? No, que Dimas Ay, no ¿Qué pasa con Gladys y Licha? Pues Gladys Licha aquí está Gladys está en su casa dormida Que se ponga la máscara De nuevo, monse Que don Charro Hable como acapulqueño Que te quites la máscara Dicen Que me la ponga Ay, pues Ay, güey No se puede ni agachar Don Charro Ay, estoy muy cansado Licha, y luego tú diciendo Que está trabajando Y don Charro Fue a comprar Y tiene la cara de mozorro ¿En serio? ¿A qué hora? Ahí va mandando una foto Que estaba trabajita ¿Qué? ¿Estaba trabajando? ¿Estaba trabajando? Ay, pero no Lo grabé Yo toqué la cara Y la traía viendo ¿A qué hora es en el en vivo? En el de Cacahuate Como a las 5 y media Ah, es que no me veo Mija, pues mírame Tres más, man Es por principio Sí, 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 ahora lo vi Me estaba bañando Me empecé a ver Cuando me salía a bañar Al principio Y don Charro estaba Y yo sabía Me voy a buscar Don Charro No, que trabaja Hasta dije Lincha, tu marido No trabaja Está bien mozorro No Mira, yo llegué De ponerle a Regina Las Vigas A las 4 y ¡Uuuuuh! Que sáqueme del bolsillo Cayali 1028 Salúdame casi a no Ya más que no nos pela Ahora, pues estamos Acá en el chisme Saludos Yo no hay nada Contra a ti Yoco, abuela Son bien buena onda Después Que vuelva a León Los visitamos temprano Gracias Javier Herrera ¿Quién? Javier Herrera Ay, me suena Javier Herrera Ya vio a visitar ¿No se da? Sí Pero no sé quién sea Son los muchachos Nosotros que vinieron en la noche Javier Herrera Puede ser Como que se parece El de esta foto Son los muchachos Que llegaron en la noche Que tú te acababas de ir No, yo no Yo no conocerlos a ellos No hay nada contra ti Julián Tú eres mi capilla Todo es contra la Magda Que no quiere entregar A la Let's Bebe Oye, Daniel Robles Estoy pleito contigo Ay, ya, Daniel Robles Tú eres mi capilla Que ahora yo voy a hacer su capilla ¿No? Ah, no, sí Siempre hay que hacer su capilla Sí Es que ¿Qué pasó entre tú y Gladys? Nada Sí, no, cuéntalo 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 Yo quiero saber Cuéntalo Cuéntalo Saluditos Javier Herrera Javier Saluditos Sí, que llegaron la noche Cuando estábamos cerrando Saluditos chiquillos de limón Esperemos que regresen pronto Absoluto Siéntate tú Hasta por el limón Aguando a los lagos Algo así Má, no miro comida ni bebidas Como hay Ya no me molesten Ya, es que cerramos antes Pues es que ahora El anfitrión era Magda Y Magda no trajo ni merdas Pura hambre ¿Tienes agua? Ahí está Rastros De la evidencia Todo eso se lo comió Monse Porque nadie quiso cenar Bueno Yo me dio Sí Ficha afuera Kevin González No, no se enojen Relájense Saludos chicos No pasó nada Saludos desde California No está nada bien Kevin González Saludotes Voy a no se enojen Que don Charro diga Un trabalenguas No le va a salir Ah, sí me sale A mí la gente Pepe, pepe Que explica Vamos a la chica ¿Dónde la dejaste? De un pico No, ya no vas a tomar Ya soy mago hoy La parte de los dos Es mago ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Guau! Te apareció ya Es mago Dice que es mago Porque la desaparece Es mago Fran Queremos chismes A ver, pues cuéntanos algo ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Sí, porque No es chocolate No tome café Es chocolate No tomes café Y menos del Oxxo Por eso no pudiste dormir No, pero No es café ¿Y mi rosca? No me mandaron a mi rosca La rosca No, pues allá No, a ti no te mandaron Ya, lo siento mucho Que nos cuente el chisme Don Charro Dice Marlén Sosa No voy a entender ¿Cómo? Papá de Solichi Sácalo de tu ralco pecho No te apures Cancelamos a la Magda Y a la Gladys Todo es coto Muy bien Vas a ver, Daniel Robé No vas a escotarlo Cuando yo te bloqueé ¿Que dónde está el chacalito? Preguntan ¿Dónde está el chacalito? ¿Dónde está el chacalito? ¿Fue el que me habló? Ah, sí Que me quiere Estar Ahorita no puede venir Porque está en su moto lesionada Pero se me ha hecho ¿Te voy a tener una pascada? ¿Sí? No, tiene falta Es que me cojimos sin máscara Ah, sí Mucho peligro Octavón por favor Es mucho peligro ¿Y él cómo está? ¿Ahorita ya está bien? Ahora rápida Perdón tampoco Ay, Charro Este parece De que está haciendo Ahora doblece Con las manos alcanza Hasta los pies Así Estírese todo así A ver si alcanza Con la panza A ver si lo hagan Le vas a adir un pedo Háganle la charro Y la rolleza Le vas a adir un pedo Mira, no se puede ni doblar Siguiente Cuidete Ay Es que me vaya A ver si la cabeza ¡Una! Se va a caer Se va a caer Sí Ay, no Agrega el dedico A ver, algo A ver, algo Baja de Titanic No, vale Fantina Confócalo ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Quién es ese bajajondo? Ay, no la hágana a los charros Vamos Que le llevo así Te voy a dejar en la carrera Mami, estoy embarazado de tu hijo. Pero en serio. Sí, manda. Ya vamos a hacer abuela. Suegra Claudia. Estelita, saludos. Ay, no, don Charro. No, 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 sin atacarse, ¿eh? Sin atacarse. A ver, a ver, el chisme, ¿qué pasó? Pues tú vas a contar el chisme. Tú vas a contar el chisme. No, pues yo no sé. ¿Qué Charro se desmayó? ¿Qué, qué? ¿Por qué no te hablas con Gladys? Ay, yo no voy a decir nada. ¿Sí te hablas? Yo sí le hablo. ¿El último que te hablas? Yo sí le hablo. No, 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 no. Yo no tengo nada que decir. Gladys no vino. ¿Por qué no vino? Es que no sé. ¿Le picó una araña? No, tuvieron, ellos tuvieron un intercambio de ideas. Es como, por ejemplo, yo he tenido intercambios de ideas con Belén y yo a Belén le canto el preso, me lo canta a mí, pero amigas como siempre. O sea. ¿Qué es cantar el preso? O decirnos así cosas que traemos atoradas cuando, así como, no sé, algo que traemos atoradas. No, o sea, por ejemplo, yo sí le digo a Belén, por ejemplo, oye esto, oye pinche Belén, no estoy de acuerdo en esto, cuando no estamos de acuerdo en algo, y ya, no, tiene razón, no, que si no, pues hay que ver un acuerdo y llegamos, y ya, o sea, todo normal, y así pasa con, pasó con Licha y Gladys, no estuvieron de acuerdo en una cosa, y pues ya. ¿Quién fue que tuvo la culpa? A mí, a mí. Luego, 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 una noche que pasé con Gladys, no, no sé nada. Y ya, además tuve una y ya había agüité, ellos no salieron de acuerdo en algo que no estaban de acuerdo ni una ni la otra, pero pues Licha y así como que pues ya X, pero Gladys, ¿no? Es como que es muy orgullosa y muy sentida. Entonces, pues por eso. Yo digo que, iren, ya, las cosas les supone que están bien, pero pues aquí en este caso no es dicho más bien. Pues yo te voy a decir, les voy a decir una cosa, en realidad yo chamba, chamba, le hablo, aunque ella no me hable, pues yo le hablo lo normal como es el trabajo, ya fuera del trabajo, si me quiere hablar o no me habla, me vale pura madre, la neta, pues no me interesa, pero pues yo hago mi chamba, pues, este, en el en vivo, lo que debe de ser, o sea, yo me comporto como un adulto, no como un niño, así que, ay, no, y como no le hablo, oye, Magda, esto y esto, no, yo llego, ya voy. ¿Tiene 20, no? Está chavilla todavía. Pero pues ya están, la neta, si no me quiere hablar, pues es un problema, a huevos, ni los zapatos. A ver, ya que andaba usted queriendo las huenderas, a ver, ¿qué pasa? Pero ¿sabes qué? Algo se ha aprendido ya, llevarme con quien sí aguanta. Pero si no me llevo contigo, sí, casi o no, si me llevo contigo, güey, casi no, ni contigo nada más, no, porque mi carrilla es algo fuerte y no, la neta, porque no, no, es que yo sí estaba, yo por eso ya no me llevo, porque yo no aguanto la carrilla tampoco. Sí, no, bueno, de hecho casi nunca te has llevado contigo. No, casi no, es bien, no, nunca te he llevado, ni con Julio, ni con Marta, ni con Belén, o sea, Belén pues de, por ejemplo, así como que loca, o por ejemplo, otra vez, a veces estás rascando a la berija así, pero que tú, que pinche, por ejemplo, gorda, que pinche esto y esto, a veces sí le echamos carrilla pues de, ella me dice a veces el Celsa o así cualquier cosa, y me va, y tú eres las Barbies que están en la tienda que no tienen, pero así de, leves. Casi no me llevo, le digo pelona. Y tienes un pelote, y así, o sea, pero no tanto. Y no sé, y lleva. Y no te llevas el iniciante. Sí, ¿qué opina Casiano? ¿Qué opina Casiano? Bueno, es que si es cierto, dice, tú le llevas bien amarras. No, pero conmigo casi de llevarse fuerte no, porque si no, mi carrilla no la aguantaría. No la aguantaría, no la aguantaría. No la aguanta. La pula risa, la pula risa. No, es que sí, sí. Yo creo ahorita, nada más con el que me llevo así, pues es con Severo nomás. Así de que muelón y así. ¿Y con Juan? ¿Con Juan? ¿Quién es Juan? Ah, no, Juan ni lo mencioné, solito. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Patrón Elicha, no se preocupe, Casiano siempre no, en hora. Ah, ¿tú qué opinas Casiano dicen? ¿Tú qué opinas? A ver, ¿resuelve tu problema? Yo digo que estás bien Hecha, no le hables. Y luego, ¿qué dice? Tú tampoco le dices. Sí, no, me tiró la salsa y no me lavó los trastes. Bien, usted llenó la pared. No, lo puse a limpiar. ¿Limpió la pared? Pero le estoy diciendo, vas a tirar el... Tampoco se lo entiende, ¿verdad? No, sí, lo tiró, lo tiró. Daniel, lo vas a tirar el... Alicia. ¿Cómo? ¿Cómo lo tiró, Charon? Ah, pues, ¿qué le he dicho? Baja los pies de ahí. Dice que Gladys le quería bajar el novio a Elicha. ¡No! ¿Qué opina el Julio? Yo... ¿Qué haces Regina? Pues que, ¿otorreando un ratito? ¿Qué opina el Julián Estelita? ¿Qué, Casiano, qué te gusta de una morra? Licha, debes crear el... Lo que tiene mi mujer. ¿Qué? Lo que tiene mi mujer toda la vida. Pero qué, su carisma. Toda ella. A ver, pues, ¿qué? Descríbelo. 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 Ven, no le saques. Tienes tus 100 minutos de describirla. No, es tu 10 minutos de fama. Tengo que la gente imagina y tú describa. Claro, porque me la imagina. Sí, la puedo mostrar. No le saques. Yo creo que el Julián es muy maduro. No le saques. Quiero que pongan una sección que se llame en la opinión de Don Charo. Pues, si ni se la entiende y quieren que en la opinión de Don Charo... Ya, que esta noche en hechos. ¡Ay, no! Ya vamos. Hay que hacer un noticiero. Te vamos a... Hay que hacer un noticiero. Yo lo hago, yo lo redacto. Ahora necesitamos que casi ya no vaya y le saque la bolsa a la Gladys. Sí, ahora que vaya. ¿A qué horas está ahí? ¿Ya trabaja? Ya, trabaja con la lista. Ahora que vaya, sí voy. Sí voy, sí voy. Sí voy, sí voy. Sí, sí voy. No me vas a decir... Nada, Miguel. Tengo nada que decir. Ya no puedo decir así de ahí. No, no me ha usado nada. Y se voltea que sí. Gladys, es que... No, yo no ha usado nada. Así le hace. Cuando se enferme contigo. No, en la casilla no se aguanta, pero Gladys no aguanta. Porque ya ves que te llevas con ella y de repente ya no te habla. Sí. De repente ya no le habla. ¿Ya no te llevas con ella tampoco? No, porque no aguanta. Luego, luego se enoja. Y levanta las pompas, o sea, nada. Claro, no, no. Me va a odiar ir al segundo. Gladys, te amo. La monza es buena para sacar verdades. No, pero es que es chido cuando te llevas. Es chido porque das buen contenido. No, pero es que Gladys así es. Ya nomás no le parece algo y si dicen, o sea, es bien berrinchudo. Pero ya luego se le pasa. Deja que se le pase. Pero es que también como se ve en diario, pues no se le pasa rápido. ¡No! No se ve en un mes, dos años. Casi no la veo. No se ve. Ahorita que está trabajando con Rosa casi no se ve nada. ¿Hasta los lunes? Nada más los veo los domingos en la noche y los lunes en la noche y ya. ¿Sí da? Casi no la veo. Así como veo a los... Pues yo lo único, bueno, yo lo único que entiendo, por ejemplo, en todo esto, y ellos lo han visto, es que es a lo que voy, que por ejemplo, yo tengo algo atorado, algo, sí, por ejemplo, las juntas y digo, por ejemplo, así con, ¿por qué? Por ejemplo, con quien se me da mucho es con Belén, pero no salimos mal, si me explico, o sea, yo le digo algo. Y me dice un chingo de cosas. Ah, bueno, también. Entonces, este, ya salimos en acuerdo y luego, no, sí, hermana, tienes razón, o viceversa, y ya queda claro el asunto, pero no seguimos hablando. O sea, ni yo le guardo rencor. ¿Y por qué no haces una junta para que hablen ellos y se hagan amigos otra vez? No, porque en esa junta ya se pelearon. O no, porque se han reunido si bien se les hagan caro. Yo digo una cosa, que les presten las máscaras. Máscara contra máscara. O cabellera contra máscara. Ah, no te creas. Nomás no me quiten los lentes. Porque no, pues no. Mira, te ponen la máscara ahí arriba los lentes. Y no es la de don Charro. ¿Veniste a grabar? Pero pues así pasa, chicos. A mí me relajamos. Eso sí es un buen chisme. El chisme mejor que lo conté la Gladys, pero la Gladys sí que no se sacaron. A mí me sacaron del WhatsApp porque no aguantaron, dice el guayabo. Sí lo sacaste mucho. Ah, el guayabo, ese fue Juanito. Es que Juan, creo, es el grupo y lo sacó. Pero ¿qué crees? Que ya me mandó inbox privado y ya me dijo por qué. Y el guayabo, ahí fue por casi nada. Nomás le dijo sus verdades. Como la canción que subió la otra vez al grupo. ¿Por qué trae tanto pleito con Juanito? ¿Qué hizo? Ah, no, nadie trae pleito con Juanito. ¿O por qué? ¿Qué le pasó? Pero ¿por qué? A ver, primero, primero, ¿qué quieres saber para poderte decir? Mira, aquí, por ejemplo, dice, ¿a mí me sacaron? ¿Quién lo sacó? Juanito. ¿Por qué? Bueno, es el innombrable. No, ¿cómo dijimos? Jaimito. Jaimito. ¿Por qué? ¿No lo puedes nombrar? No, porque dijo que lo creas que se nombrara. Mira, tú también dónde nos lo apliques y te vamos a quemar bien feo. A mí no me nombre, culero. Mientras no esté presente, no. De una vez. La acacia no. Fuerte y quédito. Espérese, espérese. Luego ni me traen de cenar. Tráeme agua con hielo para echarle en el lomo a esta. Chale, dale un jalón de chongo. Si se escuchamos. Si no te van a... O sea, es que te doy a entender que, por ejemplo, que vayas así como que, ay, ahorita sale la acacia, ay, al rato se llevan a los seguidores y dicen, ya no me nombren, ya no quiero salir de su canal. Cuando ya te conseguiste un sugar, hijo. Así pasó. Oigan, de ahora en adelante ya no hay transmisiones con Cassiano. No la conocen, no la han visto. Síganme en mi Facebook, ahí los contacto yo. Ven, ya empezó. Ya empezó como Jaimito. Ya empezó como Jaimito. Ya les digo, ven. Es más, déjame abrir mi canal. Pero ustedes, bien entendidos. ¿Vas a abrir tu canal? Ahorita. Oh, ya para que te sequen. Ya para que te sigan, Cassiano. Casi, ah, no. Pero le voy a preguntar, pero no le voy a dejar de hablar a Amanda porque me tiene que enseñar. Ya cuando me enseñe. Ya, ya, adiós. Ya no le hablas. No sé de bipolar, la amargosis. No, no sé. Es algo que nunca he entendido de ella. Es muy así, ¿verdad? Yo digo que hay que correr a la Gladys que me contraten a mí. ¿Cuánto me contratas? No, no lo vamos a pensar. No, cállate, porque ya está nada diciendo. Es que ya no es como una de pinche sangrona. No sé de bipolar, la amargosis. No, no soy sangrona, hermana, claro que no. Si ya se la sentencié, porque ya. No, pero es que. Es decir, ya no quieren ir a grabar, si no quieren nomás díganme y contrató gente. Yo se voy. Hay gente. No, yo se voy. Yo quiero ser la primera. Cassiano. Soy yo. Lo voy a pensar. No venía preparada, pero te lo voy a pensar. No, mira que está mi solicitud. Mi solicitud. No venía preparada, pero ahí está todo. No, 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 no. Y toda la cantidad. Mi hermana y todo. Y mi hermano. Mi cor. Mi hermano a domicilio. Mi hermano a domicilio. Acta de nacimiento. No venía preparada. Y no venías preparada. ¿De quiénes son esos papeles? No sé de qué es. No, si es tu románta bancaria. Mi cuenta bancaria para que me deposite. El mero 22, quiero mi depósito. Ay, se hace pendeja. Y aquí dice, el mismo se rompe. Por eso, pero de qué. Ah, mira, necesito facturas. Es el representante. Vamos a ver. También quieren. Ay, que es que ahorita todavía nosotros no andamos declarando impuestos. Y Cassiano. Sí, que se rompe. Mira, ya tengo un lugar en el banco para el ejecutivo. Si tienes alguna trama con los depósitos, ya tenemos la cita. Oye, esta mujer se viene muy apretada. Esta ya venía con todo. Ella nomás estaba esperando el momento. Ya nomás quiere que le diga, ¿sí o no? Cassiano, ¿sí o no? Casi, ah, no. ¿Sí o no? Sí, no, a mí dime volada. Volada. Buscando tu nombre a ver si siento ahí, al mismo encerrado. Y dice que no sabe de quién sos. No, pero ¿por qué están? No, el mismo encerrado. Todos dicen el mismo encerrado, no manches. Será por Dios mío. Menos el conformante, eh, lo que digo. ¿Será? O tú dijiste que no. A lo que me refieres, ¿por qué están aquí esos papeles? Ah, ya. Una prueba de ADN, dice el guayabo. No manches, Monse, para así un poquito de agua y ya. Ah, pero de los... Te llega mucho. Sí. Pero es de que me vendiera papo. ¿Qué puedo parar? ¿Qué te lleve? Pero no fías, güey. Fías. ¿Dos panos? Sí. Hoy te habla Cintia Hernández. Con que no termines la secundaria. Cintia Hernández, con que no termina... ¿Qué? Con que no terminaras la secundaria, con eso entras a Blanca, si ya no. ¿Con qué qué? No terminará la secundaria. No, chacrúca. Ah, pero... Oye, el de la vacuna, ¿se va a estar la vacuna? La vacuna va de nuevo. Ok, permítame. Ay, pero que no la podemos contratar porque no tiene la secundaria. La tiene trunca. Cuando la termine, no va a venir. La Regina peinada como señora. La hija de dicha, con el de la secundaria. Regina con la señora. La hija de dicha, con el de la universidad. La hija de dicha, no tienes los de la universidad. Oye, que faltó la fe de bautismo. Haz un requisito para faltar a la casilla. No tienes el papel, pero el sí. No tengo el papel, pero el tengo el sí. El sí. El sí. El sí. La hija de dicha hace muy buen contenido. La casilla no es mía. El vaso, amor, que estaba en el... Monse, en el canal del clan no hay lugar, pero en el canal del rocío Durcal sí, dice. No, no la podremos meter. Leche. Leche. O sea, el vaso de café. Pero cuanta en cuál fue el motivo, nos encanta el chisme hoy los... Son muy meches chismosas, pero próximamente les damos la excusa. No, yo no traigo nada contra ella. Te digo, el de así me quiere hablar, bueno, y si no, pues no. Y ahora que se hagan para que la Gladys lo cuente así como que... 190 millones. Te voy a decir. Dile. Hazme cuenta, Gladys, oye, ¿por qué te enojaste con dicha? No, miren. Mejor... 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 Cabrera, que le batallas. A ver. Yo le expliqué, le dije, porque sabe cómo habla. Con una papa atorada aquí en el pinche gazmate. En el pinche gazmate. Dame un poquito de leche. Échame un poquito de leche para que... Échame la leche, Julian. Échame la leche. No, papá. Así me hace siempre. Ando seco. Ando seco. Yo también quiero un vasito de leche porque este asunto se está poniendo candente. Mira. Es que no sé cómo le hace. No hay papa. Parece que no. Se juego. Se juego. Se te va a quedar atorada. No, mejor no, porque luego se va a enojar. Gladys ya no aguanta mi carrilla. No, no aguanta la carrilla. No, ya no aguanta. Se han salido mal. Bueno, no mal, pero nomás ya no. ¿Verdad que no? ¿Quién? No han salido mal, pero ¿verdad que? No más ya no. No se enoja. No se enoja. Pero no te acuerdas que se fue y ya no salió. No, por qué paso. Pero yo le dije, ya no me voy a llevar contigo porque tú no aguantas. Y ya no me voy a llevar contigo. Por eso a veces, indígate, o sea, yo me llevo con ellos y todo, pero también sé hasta que cierto punto, porque la gente no cree. A veces me dice que yo... Gladys, conmigo, sigues siendo igual de llevado. Tan solo cuando te mando mensaje, ¿qué quieres? ¿Qué ocupas? Yo me detengo, porque sé que es rinchillón. Pero, o sea, tan solo ahí es el que está buscando que yo le diga. Pues, ¿qué es tu padre, hija? Ahora te mostramos. Corregir, te voy a decir que tú también no dejas. La gente que también está se viendo a sus hermanos raro y se va a tener un buen arte. ¿Qué? No, una vez. Y luego sí, es boxeadora, es boxeadora. No, pero esa vez que te acuerdas un día que... Ah, por el Alex, ¿no? No me acuerdo qué pasó. No fue por el Alex. Que estábamos con todos. Que íbamos caminando. ¿En San Juan? Sí. Nomás estoy esperando que me diga algo. Nomás estoy esperando caminando por qué. Pero porque era, la Gladys abrazaba a Lulales, ¿no? Algo así. No me acuerdo qué pasó. Y esta estaba bien tóxica y... Tranquila, Gladys, sé, nomás dime algo y vas a ver. La voy a arrastrar. Nunca decía. Ay, ché, Regina. Licha, ¿te arrepientes de enojarte con las Gladys? Pues, sí es algo incómodo, ¿no? Porque a veces estamos todos conviviendo así, como que no nos hablamos. Pero... O sea, a temas no... Tienen que tomarlo de la forma más amable porque van a seguir conviviendo. Madura, más madura. Van a seguir conviviendo. Yo también ya hablé con él, ya le hice entrar en razón y hablar algunas cosas. Ah, pero pues ya no le dije hasta que se le pase... Hasta yo le dije como que quieres que más bien te descuente más, Hace la... Jamás. Por no cumplir con las reglas. ¿Por qué les vas a contar? ¿Y qué haces? ¡Ay, qué haces! Licha y la Gladys pelearon porque están en el peso... Peso pluma. Peso pluma. Un round. Ay, no, no hagan pelear. El nuevo clan Belén, Licha, el güerito Cassiano y Magda. ¿Quién es el güerito? El hijo de Charro. Sí. Todos se mean por el... Oye, el amador dice... Cassiano, estaba platicando en la tarde con Magda. ¿Y qué te parece? Próximamente Cassiano y sus achingles, clan. No, hasta ese punto dijo también yo. Y le dije, no, tú qué amador. Ya está, ni nos ve, ya nomás comenta de vez en cuando. Magda que entre Cassiano y mi Alex al clan, dice Amore Aguilera. Mira, si no me contratas te voy a hacer la competencia. Voy a ganar a tu hijo, al charro, al güerito. Te llevan los del veinte, hermano. Ah, no, los del veinte severo. Hago un llamado. ¿Bailo? Me pareció la canción de... ¿Bailo por aquellas? Se marcha el amor. No. ¿No lo has visto? No. ¿De rato que te vengan a bailar los gozos? No. Te vengo a bailar la canción. Ay, Eberín. ¿A el charro qué le pasó? Ya guardó silencio. Ya se cansó de hablar. Ay, ya. Dale agua, que se empine a la llave. Ágales. Ay, no, de esa no, madrina. Dice, marca, saquen a Gladys y metan a Josep, dice el Benjamín. Ay, no, de esa no. ¿O es la guanda? Ay, no, de esa no. O es la guanda. Ya se lo cambió guanda. Está aprendiendo más técnicas de ataque. ¿En qué precio tiene el cartón de corona? Dice la nieta de Matute Remus. No, está en mi casa. Dice que te prepares el charro. ¿Por qué? Yo creo que está aprendiendo más técnicas de ataque. O sea, aquí todo muy rico y muy chido, pero que es un chido de calor. Ah, pues mija, me hubieras dicho... Marta, tú peleaste con maizol, dice Elizabeth Morales. Gracias por tus dos pelucholares. ¿Peleaste con maizol? Ah, ¿cuántos seis pederán, Licha? ¿Cuántos seis pederán? Oye, ¿cuántos seis? Oye, ¿cuántos seis? Pregunta a la Licha. ¿Quién mandó? ¿Mandó Laura y mandó? Creo que era el Benjamín. ¿Fueron como tres seis es? ¿Para mi fiesta? Licha, pues, ya, bájale. ¿No tres dijiste, Manda, y le dijiste que seis? ¿Y ahora qué tres? Hay que durar más tiempo para no... Espera, mamá, que diga que es uno. ¿Por qué? Ay, no, Cassiano, que Dios te perdone, hija. Que entre la Cassiano. Primera vez que estoy en un en vivo de Manda. Gracias, Ana Zamudio. Montse, llévate a Natalia y Aurora a tu canal, dice Toñito Navarro. ¿Qué te llevas? ¿Quiénes son esas? Jales, hermana. ¿Quiénes son esas? Las minias. Natalia y Aurora. Cristóbalado. Cristóbalado. ¿Qué tal la cheve la charro? Ay, rica. Licha, ¿por qué mi marido Julio está serio? Le cae mal Cassiano hoy. ¿Quién? Dice este, Alejandro. ¿Vas a andar cansado, no? ¿Le dio el mal de cuerpo? ¿Entonces se fue hoy, Julio? No, no, y no le tocó trabajar. No, no lo hago trabajo. Ah, qué rico. ¡Ándale! No, chica, me estoy durmiendo con el calor. Esas son bien piojas. Uy, qué rico, son bien piojas. A ver, a ver si para la próxima oración me traen de cenar. Ay, dale. Mira. Déjala, déjala. A ver si es cierto que le traemos, si se lo acaba. Qué airecito, que... Si no te lo acabas... No, no, y te voy a grabar y... ¿Tú te lo acabas? Sí, yo me lo acabo. ¿Tú te lo acabas? Yo siempre me acabo todo, hija. Hoy, hoy, hoy el Daniel Rojas dice... Mira, dice... Ale se ve mi universo. El güero, setzi, mi Vaticano. El chinito, chacal, mi iglesia. Yulias, el charro, don Chuy, mis capillas. Y el Cassiano, mi generación. No, no le hizo falta postre. No, ¿te faltó alguien? No, 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 no. Ahora ya está, don Chuy. Ay, no, chacito, tú no quieres dejar a nadie ni para comprar. No, ahí sí le ponen una china. Ahí sí le ponen una china, doña Nacha. ¿Por qué? Sí. No me deja, don Chuy, ni a pañagua. Diario, están echando patrulla. Doña Nacha. Doña Nacha, con razón, no se le ha visto la cara. Hoy, dice Remek y Recasiano, ya me lo llegan los burritos de asado. Ya te los mandé. Ahí está. Muy bien. ¿A qué le llegarán? Tú no te duermas, Cassiano, hasta que llegue el burro. Regálenme un like, por favor. Somos 597 y solo 208. ¿Búrricos, brocos? El burro. ¿Cuánto llevamos de Chayoku? Ya nos pasamos, hijos. Entonces, con ese cuerpo tapo el aire. Pues que el aire es para mí, es mío. Ah, pinche Antonio, ya vente a dormir. Mira, yo te lo quiero decir, pero te lo dijeron. Piche vato. Ay, no manches, algo bien robustica. Mira, hasta abre los pies para que le dejen a pañagua. No te trajeron nada. Ay, no, Cintia Hernández. No, no me trajo nada. No, tú ya lo tapo. Oye, el aire nada más era para ella y nosotros. Mira, si lo dejo que se vaya, el licho se va a estampar a la ventana. Como los acudos. Voy a quedar como los acudos. El guayaba, ¿qué anda, Ida? Ahí anda. Yo dejé mi like. Gracias, Aris. Apóyenlos con su like. Saludos desde Cuernavaca. Magda Carrillo, saludote. Yo tengo que ir a Cuernavaca. Charro, bájale poquito. Sí, Charro. Le bajas todo. Terminamos el en vivo. ¿Qué van a hacer el día de la ley seca? Chupar. Vamos a irnos, vamos a rentar una casa de campo para irnos echar nada. Sí, que estaría chido de aquí. ¿Y que esté lloviendo ese día? Sí, son las lluvias. No, sí, verdad. ¿Qué tiene el lluvio? Junio. Es el 2 de junio. ¿Pero va a ser junio o no va a ser julio? Va a ser junio. Sí. ¿Qué pasa de que yo cierro el 2 de julio? Y ahora es ese día. La casa no, la casa no ya había montada. Sí, porque el 2 de julio, porque es martes. El 2 de junio ahora. Ya. Amonos a nada. Qué bueno que esa pregunta tan estúpida. Y la dice, la guanda hincha, venga, eres tremendo. ¿Verdad que dijo? Casi. Ah, no. Tu mamá sabe que entras con una mujer y que eres lesbiana. Ay, no. O sigues en el clóset y dices que es solo tu mejor amiga. Sí, no, decimos que somos de la primaria. Que se conocieron en la primaria. En la primaria y tenemos los mismos planes. Por eso viven juntas, ¿verdad? Sí, no, porque pues tenemos que apoyarnos porque entras con una mujer. Oye, la otra se dice ley seca. Sigan estudiando. Pisa que somos analfabetas. Se dice ley seca. ¿Cómo dije? ¿Qué dijiste? ¿Qué dije? Ay, ¿qué dijo? ¿Cómo dije? No dijo ley seca. ¿Qué dijo? La seca. O sea, ya soy yo. ¿Cuándo va a ser? La seca. No, pero ¿cómo dijo? No dijo que era la seca. ¿Me anda diciendo seca? No. ¿No más dice en seca y me volvió a la arreca que ya no? Yo ni cuenta, pinche loca. ¿Cómo dije? Este, no sé. ¿Ley seca, no? No, pero no dijo ley seca. No, dijiste que van a ser el... ¿Cómo dije? ¿Cómo dije? ¿Cómo dice? Se dice ley, 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 ley licha, Cassiano, como ley. Ley licha con ley seca. Oye, de veras, ¿estará abierto ley ahorita? Ay, ese Z, ya quité mi like porque nunca me saludan. Qué feos modos, hija, ¿eh? Qué feos modos. ¿Cómo dijo la Cassiano? ¿Qué feos modos? ¿Qué feos modos? ¿Qué feos modos? Si dijiste ley seca, hija, ya ven. Si dijiste ley seca. Aguas. Aguas. Ay. ¿No tienes que iros juntos? Ya no tengo de ninguno. Si tienes, si tienes. Bueno, ahorita cuando vengan a Cuernavaca para saludar. O tienes, tienes que dejar de montar. Navarro. ¿Qué feos modos? Un suelto. Ley licha. ¿Qué es ley licha, Ida? Cuidado y seca. Sí, dijo ley seca. Ya ven. Ay, no, Cintia Hernández, entonces, ¿quién te entiende, hija? Saludos desde los Mochis, Sinaloa, Cecilia. Ya. Toño, no te van a avisar. Ya, no estés chiflando. No te van a avisar. Ay, tanto coraqué con Toño. Pinche Toño, pues hoy me atacó. Siempre me saluda. Saludos a Mochis. Y ahorita dijo que tapaste el culete. No, no, pues voy. ¿Ah, sí? No, Charro, no, llevan tu carla ya. No, el tuyo porque el mío lo prende. Mete a Casiano, Mónica, Vidal, saludotes. Don Charro es dueño de las tostadas charras, Miguel Mirago. ¿Por qué te dicen Charro, güey? Porque te nos puso el chavo de Charro. ¿Qué van a hacer el día de la seca? Ley seca. Es que lo acuso de la aceca. Es que también. Ay, no, chicos, también escriban. No, vamos a hacer en la seca. Yo dije ley seca. Porque Casiano nos trae camisa. Sí trae. Está encuerada. Saludos para Monza y Claudia. Un abrazo, Toñito Navarro. No, Toño, ya no. Saludos para Monza. Ah, perdón. Regálenos un rato. La cajita. Sí dijo ley seca, saludotes. Cuando quieran venir a Cuernavaca, aquí tengo. Tienen su casa. Ay, Toñito, no nos hubieras dicho. Labios sensuales, un saludote muy especial. Sí, labios sensuales. Para mi amigo el sequito, espero que todavía nos siga viendo. Labios sensual, saludos. Que dijo a don Charro, no le entendimos. Que ya se quiere ir porque mañana va a trabajar. A ver, no descansa. No, porque tú me dijiste eso. Hasta las 11 y media yo me quedo desvelando. ¿Te acuerdas? Pero pues llegamos aquí a la 11 y media. No, no, tú me dijiste eso. Ah, pero fue la... ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? Llegamos temprano y no estaba. O tú, ya es bien tarde, por tu culpa. Venga temprano porque siempre llegas bien tarde. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente no tener la culpa hoy? Pásale, hija. Labios sensuales, saludotes. Cada que comenta la cajita me acuerdo de labios sensuales porque las dos llegaron al mismo tiempo al canal. Y me acuerdo. Sandy Finchel también, ¿no? ¿Quién era? Sandy Finchel. ¿Eres del tiempo de Lolita Cortés? Bueno, y mi Sandy es que ahora ya no me debes de un Lolita Cortés. ¿Cuánto vas, por ello? Aquí tienes que ir a tocir. ¿Y tú te los acabaste? Ahí tienes ir a... Mira, cada que vayas a Marama te vas trayendo de agua. Ya duermas a Mariana, ya nos vamos. Ya nos vamos. Se cae de sueño, ya nos vamos. Ya nos vamos. ¿Tienes sueño, Regis? A ver, Regis dice que aguanta dos, tres trucos. O sea, que se está todo durmiendo es Bernie porque... Pues ya nos vamos. Magdalena estaba viendo un video con Wendy cuando te maquilló. Fue en diciembre de este... No, de hace... Del otro año. Del 2022. En su casa. Del 2022, eso es. En su casa. Que me maquilló para ir a... Ay, ya con Belén. ¿Te acuerdas? Con Belén. Ah... Baby. Magdalena, tú aguanta otro narato de todos modos y vas a poder dormir. No, ya duermes ya. Ay, chavo. Y de mí no te acuerdas, Gloria Peña. Saludate a Gloria Peña. Me acuerdo mucho, amiga. No quiero ni decir porque luego la voy a regalera. ¿Qué? Yo llegué antes Magdalena, desde Magdalena Peña y Doña Pelos, se dio cajita. Sí, la caja es una de las... Pero no sé por qué cada quien produjo la caja. La caja es una de las primeras. Ya que sí. Pero a lo mejor, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a lo mejor empecé a nombrarla más seguido en ese tiempo. No sé por qué me acuerdo mucho de cuando salí de la caja a acordarme de labios sensuales. Es que siempre tenía un nombre bien re. Y le digo, yo no te entiendo. Hasta la bauticé como labios sensuales. Porque no la entendía. ¿Qué? No, no, no. Si no la colocas, se le quedó la... No, el guayabo, Montse. Que el día de la ley seca, que las vendas mojadas para que no estén secas. Ay, guayabo. Yo me imagino a la mochis bien mojada. Ahí está. Guayabo, ya mira los últimos en vivos con tu amiguita, doña Estel, Guanda. Ese venja, es mucho venjado. Yo no sabía que él venjaba. Yo me acuerdo que en el principio estaba enamorado de este Joseph. De Joseph. Ya que sí. Mira Alejandro Sánchez Magda, hasta acá en la Ciudad de México se alve su paquedote a Julian. Qué ricora. Claudia, ¿a qué se van a quedar o se van a ir? A tu casa. Ah, ¿a qué hora las pláticas nocturnas? Ya estamos en el que es doña Nacha. ¿Por qué? Pues ya nos vamos, chiquillos. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Ah, no, pero... No olviden dar like, compartir, activar la campanita de notificaciones y ver los anuncios. Don Charro, denle a la X. Nos vemos, chiquillos. Apóyenos, por favor, en las redes sociales y síganos. A la X. No, ahí. Nos vemos, chiquillos. En fin, en fin.